Hola que tal, mi nombre es Frank Zanabria, continuaremos con un nuevo video del curso de Alfresco Community, en donde veremos como modificar ciertos aspectos de nuestro alfresco para que entre comillas sea un poco más corporativo con nuestro logo y en lo posible con nuestros colores. Para cumplir esa función vamos a ir a herramientas administrativas, nos dirigimos en la parte de aplicación, seleccionamos temas, acá tenemos los diferentes temas que podemos implementar, vamos a seleccionar con fuerte contraste y vamos a buscar el logo de nuestra compañía. Y le damos aplicar, esto pues hará que nuestro alfresco sea más personal o más corporativo como tal. Vemos que efectivamente nos ha cambiado el sitio completamente. Esta sería una pequeña configuración que tendríamos que hacerle a nuestro alfresco, si vamos a algún sitio, él va a tomar el entorno como tal del sitio, si ven los colores del sitio, pero el logo va a ser el de la compañía. Otras de las características que nosotros podemos darle a nuestro alfresco es las categorías, el cual me permitirá definir categorías o etiquetas según salanesias de mi empresa. En este momento no hay ninguna necesidad. Alfresco, si nosotros nos vamos a crear un sitio, digamos el sitio administrativo y lo damos privado. Vamos a ver que efectivamente me toma los colores que he establecido en mi configuración global. Ok. Bueno. Estas son las pequeñas modificaciones que le podemos hacer alfresco para hacerlo un poco más personal. No es más, me despido. Mi nombre es Fran Arbés Zanabria. Cualquier duda, pregunta o inquietud, no duden en realizárnosla en la caja de comentarios de YouTube. Recuerden que la manera que nos apoyan es siguiendo las redes sociales. Ok. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.